¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡All right! ¡Ayon mga ka-migs! Ito in the ground floor. So, check na po na to. Ito. The are the tools to clean the building. y 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 So, una, bilhin pa'na tayo sila Busy de Trina Tira sila sa Run out Hasta asa mo' da' man, boss ¿Qué es el disco? ¿Cualidad? ¿Cualidad? ¿Estás? ¿Cualidad? ¿El disco? ¿La disco? ¿Lo disco? ¿En qué tipo lo que se古ó? y 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 ¿También la paredes? ¿Cómo se centra por el Japón? ¿También la paredes? ¿No? 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo se centra por el Japón? por la misma vez una vez que me llenó con el in la 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 Y aquí. Vamos a poner en ese lugar. Ya está, ya está. Es decir que el barco estábado. Es decir, es el barco estábado por el barco. Ahí está. So, ya está. Ya está, loco estábado en el segundo lugar. second floor na punta so itorta mo sa aqua mansión itorta mo sa akong mansión so manan yung mga kwarto guys mga kamiks mga kwarto so lakobin yung buildingan eh housing magano ba apartment so grabe lakon eh 5 ano na siya 5 5 floor toro harness so ini mga ano mga hulamay o mga harness harness wadidip manibulong mo ulit so patukaw ang tatukai masing masuruan yan anuguseng musok and ganda maganda Andre masodra lang sana katkat na sa third floor tanogtas third floor ok ahora vamos a empezar a la tabao la tabao la tabao la tabao la tabao no hay que saltar la tabao no hay un harniste so, baliklanda hay un harniste para si no hay un mga suga y un pambilin la derecha yunan 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 so y so din y fourth floor so wala pagina no man so na balik so esto es una pinta es una harness que no bien alright no so bueno y con trabajo de es que bigero big check sa mga items de mga bilin alright bilin ako mansión ha pag naman akong trabaho din nerbahoin tao ngayon yung kuya bear kaya wala man kayo ibiyes ang itong youtube kaya kaya narabaho ito alright so contact is a harness yung bilin nil ayun so aduh halay galing so wala yung narabaho din mga kamik stick pulot an yung mga nabiling nil 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 so ginapawala kami kay isa kapitan ni busing o gibinin alright so hanggang dito na lang shoutout sa ating mga viewers viewers sa ating mga minumarang web w alright bye 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 that sam send they're they're the i'm asked ¡Suscríbete al canal!